En el año 2007 nace Fundación 10, un ambicioso proyecto con ansias de promover el derecho y cuidado de la salud de la población nicaragüense. Originalmente era ayuda económica para que se pudieran hacer exámenes o para que pudieran comprar medicinas y cosas de ese estilo. Nosotros, de acuerdo a los requerimientos de la gente, comenzamos a poner servicios sociales en las diferentes ediciones de los noticieros y después la cantidad de gente continuó incrementándose al punto de que ya no podíamos tener servicios sociales porque eran muchos los servicios sociales y ya se estaban consumiendo demasiado tiempo del noticiero. Finalmente tomamos la decisión de ponerlos durante la programación, durante el día. Entonces poníamos servicios sociales, pero como continuaba viviendo cada vez más gente, entonces optamos por buscar una solución definitiva y esa fue la creación de Fundación 10. El hecho de recibir, apoyar y compartir con esa gente que tanto necesita, ¿verdad? Que viene en busca de un ultrasonido, de un rayo X, de un examen, de una consulta especializada, para nosotros nos llena de gran orgullo, de gran satisfacción poder darle una respuesta positiva, una respuesta inmediata a esa gente que acude a las instalaciones de Fundación 10. Se han firmado convenios con más de 10 empresas, entre ellas centros de diagnóstico, hospitales, ópticas, farmacias, clínicas, laboratorios y empresas que facilitan medios auxiliares que apoyan la labor social de Fundación 10. Nosotros nos sentimos muy contentos y que estamos apoyando a la población nicaragüense, todos los que necesitan siempre van a tener nuestro apoyo, Fundación 10 de parte de Ismedical. Fundación 10 es Nicaragua. Muchas gracias a las empresas aliadas, a las empresas que han estado con nosotros, a las clínicas, a los hospitales, a las ópticas, a toda la gente que de una forma también desinteresada y anónima viene a dejar aquí también su granito de arena, a veces como medicamentos, a veces como sillas de ruedas, como moletas, a veces económico, ¿verdad? A toda la gente que nos ayuda, a la gente, a las empresas aliadas, a Nicaragua entera y a gracias, y a Dios, gracias. Así es como lo hacemos. Con el lema Sembrando Esperanzas, Cosechando Sonrisas, hemos beneficiado a más de 176.250 personas en diferentes servicios de salud, contribuyendo de esta manera el acceso a exámenes especializados, consultas, rayos X, exámenes de laboratorio, ultrasonidos, medicamentos, lentes. Esta y otras iniciativas se desarrollan para recaudar fondos, como giras de la salud, jornadas visuales, rumbatón y Navidad para compartir. Queremos seguir apoyando a la gente nicaragüense, a esa gente que acude a Fundación 10, y es por eso que esperamos seguir firmando convenios con nuevas empresas que se quieran unir a Fundación 10. Queremos seguir apoyando con aquellos exámenes que aún no tenemos, y que podemos tener las posibilidades de seguir creando alianzas estratégicas con estas empresas, con hospitales a nivel nacional, a nivel internacional también, para poderle dar respuesta a esos casos que todavía nosotros no podemos, ¿verdad? Y que a través de esas alianzas podemos lograr y podemos darle respuesta a las personas para que mejoren su calidad de vida. Estos 10 años de vida han pasado para todos nosotros, pero en especial para todas aquellas personas que han sido beneficiadas con diferentes servicios de salud. Ellas son el mejor testimonio con su realidad cotidiana y el cambio que han tenido en sus vidas. Me siento alegre, ahora voy a llorar, pero de alegría, porque me siento que estoy correspondida, que me han apoyado y que no estoy sola. Y le doy gracias a Dios que hay personas como usted que apoyan, y sigan apoyando a las mujeres con cáncer, que necesitamos bastante de usted. Yo gracias a Dios me siento bien por el apoyo que me ha dado Fundación 10. Sí, yo le agradezco pues por el apoyo que me ha dado. ¿Usted confió en que lo íbamos a resolver? Sí, yo confié en que me iban a resolver. Feliz, porque usted sabe que yo necesito esta silla, y yo me siento muy agradecida con Fundación 10, ¿verdad? Y con todo su personal que se ocupa en esta labor, ¿verdad? Que el beneficio es para todos, un anciano sobre todo. Una gran ayuda para el pueblo, para Nicaragua, porque habemos muchas personas que, este, de casos recursos, y entonces por eso visitamos, este, Acción 10, Fundación 10, porque él, este, ayuda a toda Nicaragua, a los últimos rincones. Hace poco vino una señora que tenía el abdomen, pues, bastante grande, por problemas de ovario poliquístico. En el hospital no le dieron solución. Estuvimos aquí, estuvimos llamando en otros hospitales que nos ayudaran. Se le dio respuesta. Yo sentí que ese caso me lo mandó realmente Dios, porque ella no, pues, vino y me dijo, yo necesito que me ayudes. Entonces yo dije, no sabía qué hacer, no podía dormir. Yo me sentí como que, ¿qué hago? Decía, no puedo dejarla así. Entonces yo llamé, llamé a los hospitales y, pues, me solucionaron, me ayudaron. Y, pues, me sentí cuando me dijeron, ya estás en cirugía. Lo operaron y le quitaron un bulto enorme. Y, pues, estábamos esperando la respuesta si era benigno o maligno. Y, pues, gracias a Dios fue benigno. Entonces la señora está en recuperación, está súper ahorita sana. Y, pues, le doy gracias a esa gente que me apoyó y que me dio solución al caso. Y, entonces, vamos así sucesivamente para evolucionar y darle respuesta a nuestra población nicaragüense que viene aquí a pedirnos ayuda. Esta ha sido una década de trabajo, esfuerzo, una década de cambios con nombres y apellidos. Nosotros somos un canal, un puente, para que esa gente, la población nicaragüense, se dé cuenta de lo que hay aquí, económicamente, en problemas de salud. Entonces la población nicaragüense viene y responde a ese llamado. Y también se lo agradecemos a ellos y les estamos dando muchas gracias por las donaciones que ellos nos dan a nosotros. Y también a las empresas por brindarnos ese tiempo de apoyo y de aporte para darles consultas, exámenes en todo lo que nosotros tenemos. Son más que palabras, son hechos que hoy nos permiten reafirmar nuestra solidez para seguir siendo Fundación 10. Fundación 10 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!